Hola chicos, hoy os traigo al canal, después de mucho tiempo, en el análisis de una fragancia Adidas Victory League, dije que no iba a traer más fragancias y no me he comprado ninguna fragancia nueva, es una fragancia que se ha comprado mi hermano, me la ha pasado y la he probado durante una semana y os voy a dejar el revisado de esta fragancia ultra económica, creo que se la compró en la cadena Primapris, no sé el precio pero seguro que ha sido súper barato, os voy a enseñar el pack después de cómo venía la fragancia, que creo que viene con un desodorante y una bolsita de aseo, que es lo más importante en este tipo de productos comprados en cadenas de ultra bajo coste, es una fragancia que ya es veterana, por lo menos si buscas información, la fórmula original partió hacia el año 2006, aunque puede haber habido diferentes composiciones, lo que son las notas, os las voy a dar en una parte del vídeo de una forma más o menos desordenada, porque hay diferentes informaciones, lo que te os tiene que quedar claro, que esta es la típica fragancia con una salida chispeante que acaba cálida, ambarada, desde lo genérico no es lo típico que esperas de Adidas y me ha transmitido buenas sensaciones y una duración más que razonable, no esperaba esto de Adidas porque se sale del aroma habitual. Esta presentación, aquí veis la caja típica de Adidas, es increíble que Adidas sigue manteniendo buenos precios cuando las fragancias han subido muchísimo de precio en los últimos tiempos, esta cajita de 100 mililitros como podéis ver, creo que está alrededor de los 7 euros y la verdad es que tampoco hay mucho donde elegir por 7 euros y esto nos acompaña desde hace mucho tiempo Adidas, es la típica caja como tantas que habéis visto de Adidas. No existe ningún tipo de troquelado como podéis ver, low cost total, pero una presentación pues muy vistosa. Y luego pues es el típico frasco de Adidas de carácter genérico que nos acompaña desde hace muchos años, tiene aquí muy buen agarre. Victory League no confundamos con las de la Liga de Campeones y otras parecidas porque no tienen nada que ver todas esas de las Ligas de Campeones, yo creo que cada año sacan un aroma distinto. Podría pasar a lo mejor también con esta Victory League que haya ido cambiando a lo largo del tiempo, pero yo creo que el carácter principal de esta fragancia es la salida chispeante y el secado amaderado ambarado. Y vamos a ver qué más tenemos aquí, el típico atomizador desnudo de Adidas, ahí lo veis, unas cuantas atomizaciones. He usado la fragancia durante seis días más o menos por las mañanas, la duración ha sido razonable, tres o cuatro horas, un poquito más que con otras de Adidas y mucho más versátil en las situaciones. Ahí veis la parte de abajo de la fragancia, una sorpresa, fabricado en España. Y os voy a enseñar el tapón de la fragancia que es el típico habitual, es un poco, hay que estar atentos y no tirar de lo que es la fragancia hacia arriba sin estar concentrados, no sea que se nos caiga el bote. De todas formas, fijaos que tirando de lo que es el taponcito se sostiene a pulso. Aquí os muestro el estuche gigantesco donde nos viene la fragancia. Creo que el pack completo solo cuesta 12 euros, más o menos en alguna cadena de estas, tipo Primor super económicas, así que siempre va a merecer más la pena pues comprarse este pack. Este es un pequeño regalo para los poquísimos seguidores que me quedan dentro del mundo de las fragancias. Dije que no iba a hacer más revisados, haré alguno muy de vez en cuando, cuando vea algún producto que me pueda llamar la atención porque penaliza muchísimo lo que son las estadísticas del canal. Todavía sigo recibiendo insultos y menosprecios por vídeos realizados hace 4 o 5 años, así que no es una cosa que sume para el canal. Y la parte principal, yo creo que de comprar este tipo de packs que suelen estar muy bien si no eres un gran aficionado, sobre todo para regalos, es que cuando tienes que realizar un pequeño viaje, te pones a buscar por toda la casa y no encuentras nunca una bolsa de aseo de un tamaño compacto. Aquí Adidas nos la da. Este Adidas de estos tiempos actuales nada tiene que ver con el Adidas prestigioso de los años 80. ¿Y de qué sobrevive Adidas dentro del mundo de la cosmética? Pues de los desodorantes. Fijaos que nos viene este desodorante. He hecho vídeos sobre desodorantes pasaros que están bastante completos y es una versión poco vista la de hacer vídeos sobre desodorantes en spray de fragancias. Adidas está en todas las cadenas, me fijo mucho en el Primor, por ejemplo, han abierto un Primor gigantesco, aumentándole el tamaño en el Centro Comercial Rioshopping de Valladolid. Pasaros por allí que vais a encontrar muchísimo material de Adidas. Y aquí termina el unboxing del producto, siguiente segmento del vídeo. En esta parte del vídeo os voy a dar la información que he recopilado sobre esta fragancia Adidas Victory League. Un pequeño análisis y unas conclusiones así como en forma de guión que he realizado. Adidas Victory League es una fragancia de la familia maderada oriental para hombres. La versión original salió al mercado en el año 2006. Según diferentes fuentes podrían estar las siguientes notas. Bergamota, mandarina, albahaca, lavanda, cardamomo, pera, melocotón, vainilla, almizcle, canela y cedro. Y ahora vamos con el análisis de esta fragancia. Estamos ante una fragancia muy económica que como todas las de Adidas no tienen una gran duración alcanzaría las 4 horas. No es el aroma que esperas de Adidas pues deja bastante de lado el carácter de deportivo fresquito habitual caminando hacia notas chispeantes y cálidas. Está dirigida a un público pues más maduro sería bastante versátil para cualquier momento del día. Es ideal para oficina y actividades en movilidad. Se puede usar en cualquier época del año pues tiene una salida dinámica y deportiva pero luego seca amaderada y ambarada dejando un cálido aroma vainillado. Para nada pesado. No está declarada la nota pero podríamos calificarla como la típica que huele mucho a cardamomo. Por tanto aún siendo genérica al menos no es lo típico que esperas de Adidas y te hará quedar bien en cualquier situación incluso usada formalmente. Si no tienes otra te sacará más que del paso si eres una persona como hay pocas fragancias. Y las conclusiones. Pues una fragancia ultra económica que puedes comprar por solamente 7 euros. Puede ser pues tu única fragancia. Si vives en países cálidos funciona bastante bien. Ese toque a la vez chispeante y ambarado queda bastante fijarras de piel. Comprando este pack tendrás un doceadorante y una bolsa de aseo que te vendrá muy bien pues para salir de viaje. Esta sería la conclusión más importante y que a día de hoy hay poquísimas fragancias económicas y que esta es una a tener en cuenta. Cada vez son más caras las fragancias. Y vamos con la parte de las comparativas y luego las conclusiones finales así en plan informal. Como era el estilo de los vídeos antiguos del canal. Dedicado a los pocos seguidores que supieron valorar en su día este tipo de vídeos. Esta es la otra fragancia que tengo de Adidas. Adidas Dive. Una gran veterana. Esta me costó en su día 10 euros. Luego prácticamente la regalaron a 4 con 50 euros. Ahora han vuelto a subir a 7 euros. Y pues quedan en pocas cadenas de descuento tipo el Prima Prisa aquí en España. Pues a lo mejor podéis encontrar por 5 o 6 euros muchas fragancias aún. En estos tiempos en que todas las fragancias son muy caras. Adidas Dive es esa fragancia con ese toque fresco como sensación de hielo. Ahí lo veis. Es una fragancia ideal pues para ser usada cuando vas a la playa por la mañana. Después de la ducha. En pleno verano cuando hace muchísimo calor. Lo que pasa que es una fragancia de una duración bastante más escasa que la que yo te traigo hoy al canal. Entonces puede durar 2-3 horas o te va a durar mucho más. Esta fragancia que hoy os he traído al canal es la típica fragancia de fragancia de cardamomo. Esta fragancia de Ulrichs de Barents también es una fragancia clásica de esas de cardamomo. Quizá mucho más genérica y que no tiene esa salida tan chispeante que caracteriza a esta fragancia con el toque ese de bergamota. En este caso es mucho más genérica, mucho más lineal. Pero bueno para que entendáis ese tipo de fragancias de cardamomo. Después pues ya nos iríamos a estas fragancias que son en color rojo que transmiten fuerza que son cálidas ambaradas avainilladas en su secado con mucha más fuerza que esta que yo os he traído al canal. Estas no tienen la salida ni mucho menos chispeante pero transmiten lo que quiere transmitir esta fragancia dinamismo. En este caso esta Karing es una fragancia que el hijo de Ana Obregón sacó hace unos años antes de fallecer o después de en el transcurso de que estaba enfermo y no llegó a ver salir este proyecto. Estas las teníais en el Primor. Creo que queden ya a día de hoy porque han pasado bastantes años. Es una fragancia con buena duración y que una parte de ese dinero en plan social y ahora para una asociación de enfermedades del cáncer. Y aquí van las recomendaciones. Pues estas fragancias de Adidas pues luchan con las de Nike aquí en España. Esta Nike de Parfum nada tiene que ver en lo que es esta fragancia pero sí más o menos al público que va dirigido. Un público maduro que busca una fragancia versátil. En este caso tendríamos tabaco y cuero creo. Es una fragancia con buena duración. También muy versátil. Sería como esta posiblemente usable bajo cualquier circunstancia bajo cualquier época del año. Sería fragancia que en principio funcionaría más en invierno pero como no es muy pesada también la puedes usar en verano y es una fragancia que está bastante bien. Nike de Parfum de las mejores de Nike. Luego tendríamos esta de Abon. Abon también sería un tipo de fragancias que podrían competir con las fragancias de Adidas por sus bajos precios. Ahora ya no tan baratas porque ya no son tan baratas ni mucho menos. Estas costaban 10 euros. Habrán subido a 14 euros y luego ya a partir de 17, 20 y tantos euros el resto de fragancias de los catálogos de Abon. Mux Vulcain. Una fragancia terriblemente cálida, ambarada, un toque sintético, fragancia de terrible duración y que sería una exageración tremenda de lo que esta fragancia de Adidas transmite a día de hoy. Sería una versión exageradamente potente, súper cálida, súper ambarada y súper pasada de vueltas. Y la recomendación final, una auténtica veterana dentro de las fragancias de Mercadona. Ikiru de Mercadona. Muchas aparecen, todas desaparecen a largo plazo pero esta sigue. Le han cambiado lo que es el frasco. Ikiru sería esa fragancia versátil para el hombre actual, el hombre que no anda con remigos de fragancias. Este diseñador sería una fragancia con una salida cítrica anaranjada, este tipo de aromas con toques amaderados, con ese toque a la vez que se puede usar en cualquier situación, tanto si es verano como si es invierno, quizá mejor en verano. Es una fragancia muy agradecida en la época veraniega. Este Ikiru de Mercadona para el hombre sin muchas pretensiones perfumísticas puede ser esa versión. Y además como nada dura en verano te echas esta aplicación, unas cuantas, muchas atomizaciones de esta fragancia y pues vas a sentirte muy bien, aunque nada tiene que ver con lo que esta fragancia que hoy os he traído. Simplemente quizá el toque cítrico en su salida. Y las conclusiones finales, fragancia que no es lo que te esperas, que cuesta muy poco dinero, 7 euros, la vas a poder usar en cualquier época del año, se la puedes regalar a tu papá, un hombre a partir de 40 años que la va a sacar, la va a poder dar un buen uso. No es la típica que tú te echas después de la ducha para irte por ahí y que en dos segundos ha desaparecido. Tiene carácter, así que la puedes usar como fragancia que te la aplicas en verano o en invierno por la mañana antes de ir a trabajar. Te va a aguantar más o menos la jornada laboral y tiene un secado bastante refinado, bastante elegante que no es lo que te espera de una fragancia de adidas. Pues bueno chicos, ha llegado el momento de pediros que os suscribáis al canal, que deis a la campanita, que des like, comentad lo que queráis y me despido. Un saludo a todos.